Mañana 30 de mayo inician las festividades de la Cosmovisión Shuar 2014, por tal razón Galo Tiwi, coordinador del evento, dio a conocer que se tiene preparado realizar varias actividades a partir de las 9 de la mañana en el Parque Lineal de Zamora. Participarán en diferentes actividades como es la elaboración del chanquín, el canasto suco, el zapa, el calabaza, el huashim, la barbacoa que llamamos. También la participación en el soplo de la boduquera, la participación de la zambulida, el que dure más tiempo, el que gane, como se llama, el concurso de coger el corroncho. El concurso también de la mejor chicha, eso es de la parte de la mujer, de la mejor chicha de chonta, de yuca. También el concurso del mejor ayampaco o yunkura que llamamos, eso es el primer día, el día de mañana. En cambio, para el día sábado 31 de mayo, la Federación Shuar de Zamora Chinchipe realizará el Festival Cultural en el Centro Etnocultural en el sector Las Chontas, Parroquia Timbara, donde también participarán algunas delegaciones de la nacionalidad shuar de los demás cantones de la provincia. Vamos a hacer la música con la participación de las mujeres, de los hombres, de los niños, donde van también a concursar lo que es el nampu, el anen, el ujad, ujad, o sea, son tipos de música. De igual manera, la participación de la danza, se van a venir compañeros que van a participar con la danza, hacer la demostración cultural de cada uno de sus cantones que tienen organizado. De igual manera, ahí se va a ver lo que es los mitos dentro de la cultura shuar, los ritos que sabían hacer nuestros mayores, toda vez de que nosotros con este festival es reivindicar, queremos revitalizar, de que eso también se vaya tomando como cuerpo dentro de las actividades que nuestra organización tiene. Finalmente, Jorge Chumapi, presidente de la Federación Shuar, realizó una invitación a todos los zamorranos chinchipenses a ser partícipes de estos dos días importantes para la nacionalidad shuar. Sean partícipes de la gran programación del Festival de la Cosmovisión, de la nacionalidad shuar de Zamora Chinchipi, al mismo tiempo también a participar de los Juegos Ancestrales que año tras año realizamos como Federación Shuar de Zamora Chinchipi. Este motivo se debe es para revitalizar las costumbres antaños de nuestros antepasados, como legados de nuestros mayores y nosotros como sus descendientes queremos que vaya esta costumbre, esta fiesta de la cosmovisión de la nacionalidad shuar vaya institucionalizándose. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana. ¡Gracias!